Respuesta impactante a la pregunta de si Alpna Bruce tiene novia. La nobleza del comportamiento de Alpna Bruce y la persuasión de sus palabras son notables. Alpna Bruce, quien asume el papel principal en la serie de televisión llamada Heart Send, que se transmite en la pantalla TRT1 los martes por la noche, se ha dedicado por completo a su trabajo. Luego de que el acercamiento que comenzó con Aika y Sin Turán en el set de la serie Ada Masal se convirtiera en amor, la famosa actriz estuvo en lo más alto de la agenda de la revista por un tiempo. Sin embargo, unas denuncias surgidas con la decisión de marcharse hace dos meses provocaron que Alpna Bruce ocupara un lugar en la agenda de la revista de una forma muy desagradable. Supuestamente, el personaje de Zeynep en la serie de televisión Yurek Maz llegó por primera vez a Aika y Sin Turán, y la actriz compartió este proyecto con su amante Alpna Bruce. Sin embargo, llegaron a la agenda acusaciones de que se reunió con el productor y quería el papel de Alil, por lo que Aika y Sin Turán se enojó y terminó la relación. Si bien el productor de la serie no confirmó los elementos de las acusaciones, Remel Bakolu, quien actualmente se encuentra en la serie como Zeynep, también estaba muy enojado con estas acusaciones. Alpna Bruce, por su parte, no rompió su habitual postura digna. Los rumores de amor sobre la actriz nunca terminan. Se hicieron acusaciones separadas con Laida Alisan y Azal Suba, y se difundieron rumores de una historia de amor entre Alpna Bruce y estos dos jugadores. Tanto Azal Suba como Laida Alisan negaron estas acusaciones y afirmaron que eran buenos amigos de Alpna Bruce, quien asistió a la fiesta de cumpleaños. Alpna Bruce, quien estuvo en la agenda con su exitosa actuación en la serie Yurek Maz, también se pronunció sobre las acusaciones de amor. A pesar de que la actriz estuvo constantemente en la agenda con tales temas de revistas, su respuesta a las preguntas de los miembros de la prensa de manera convincente y madura no escapó a la atención. La nobleza de Alpna Bruce en su porte y la persuasión de sus palabras no pasaron desapercibidas ante estas afirmaciones amorosas, a las que muchos nombres ilustres respondieron con dureza. El famoso actor dijo que solo se dedica a su trabajo y que está tratando de revelar el personaje de Alil de la mejor manera. Alpna Bruce, quien afirmó que en este momento está feliz de estar solo y no busca una relación, desmintió los reclamos amorosos con las siguientes palabras. Estoy escribiendo sobre este tema probablemente porque estoy solo. Todos los informes están equivocados. Simplemente escriben a la gente un poco más. Los nombres mencionados son todos mis amigos cercanos. Claramente no hay nadie en mi vida en este momento. Nadie en mi mente, nadie en mi corazón, nadie en mi vida durante mucho tiempo. Francamente, no quiero estar de ese lado cuando hay trabajo. La soledad va bien. Soledad y soledad, separé las dos. Estar solo ha sido bueno para mí. Estaba completamente con mi trabajo y conmigo mismo. Estas palabras del actor también se hicieron notar entre sus fans, y Alpna Bruce sigue demostrando su calidad, como siempre en materia de credibilidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.